Entonces, los que vienen del oeste, con mucho cuidado. Bueno, nos vamos a ir nosotros a Chile. Es un poco desconcertante cuando uno mira lo que pasa alrededor de Argentina con casos, bueno, el colapso total de Brasil, que es el epicentro del coronavirus en el mundo en este momento. Mira Uruguay tomando restricciones bastante severas, cerrando las clases con preocupación. Y Chile tiene una combinación de cuarentenas por la disparada de los casos junto con un acelerado plan de vacunación. Marco Antonio Núñez Lozano es médico, presidió la Cámara de Diputados de Chile y es doctor en Salud Pública en la Universidad John Hopkins. ¿Qué tal, Marco? Buen día. Muy buenos días, María, a ti y a todos los auditores en este tema. Ya nos tiene conversando más de un año que es realmente impresionante cómo nos sigue afectando tan enormemente en Latinoamérica y en todo el mundo. ¿Cómo describiría la situación de Chile hoy? La situación de Chile es un déjà vu de un año atrás. El día de hoy, hace pocos minutos ya, 24 comunas de la región metropolitana del Gran Santiago van a ingresar a lo que se denomina fase 1 o cuarentena. Eso va a generar un total de 13 millones de personas que vamos a vivir en esta restricción a partir de hoy porque los casos confirmados de COVID-19 en la última semana comenzaron a aumentar de manera realmente significativa. Sobre un 17% del total de test arroja un aumento si comparamos esta semana a la anterior y esto se suma, María, a algo que es el indicador más preocupante en realidad, el que más impacta, es el porcentaje de ocupación de las camas críticas de UCI, de UTI y rosa ya el 95, el 98, el 99% en muchas regiones de nuestro país. Ahora, ¿ustedes tienen vacunados? ¿Cuántas personas se vacunaron ya en Chile? Sí, la situación de la vacuna es completamente distinta al resto de Latinoamérica, podríamos decir, sin duda, de la mayoría de los países del mundo, porque por diversas razones al día de hoy, con una dosis de las vacunas que son de dos viales, de dos dosis, el 16% de la población tiene lo menos, es decir, el 16% tiene la vacunación completa y casi un tercio, el 32% y fracción, tiene lo menos una dosis en un tren que aumenta día a día de vacunación donde se espera en los próximos meses, sin duda, en el mes de mayo, va a tardar junio, tener vacunada a toda la población. Chile ha tenido la capacidad de negociar más del casi, el triple de vacunas del total de la población, son 90 millones de dosis que están concretamente en contratos firmados con distintas empresas de laboratorio, donde las que destacan son la de la China y la de Pfizer. La China, Pfizer y Sinovac. La AstraZeneca también. Ahora, la China, porque nos decía el otro día, le preguntábamos, porque el modelo de Chile o la situación de Chile con la vacuna también, digamos, genera preguntas en Argentina, ¿por qué Argentina no está logrando esa provisión de vacunas? Y lo que nos decía el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires el otro día, Goyán de apellido, es que Chile está dando una vacuna china que todavía no ha hecho público sus resultados en la fase de experimentación. Es cierto, los resultados de fase 3 no se han publicado, si bien ya están, la mayoría se realizaron en Brasil. Y esa fue la misma situación con la vacuna rusa cuando Argentina y otros países comienzan a comprarla. La publicación de los resultados de la fase 3, que en resumen son experimentación para determinar su seguridad y que no tenga efectos secundarios miles y miles de personas. Los resultados hasta ahora son, en realidad, bastante aceptables, muy buenos, porque lo que uno tiene que fijarse son qué capacidad tiene en evitar casos graves el cuadro del coronavirus. Y la vacuna Sinovac de China tiene la capacidad de hacerlo en el 100% de los casos, donde reduce su efectividad en los estudios hasta ahora analizados en los cuadros moderados y en los cuadros leves. Por lo tanto, la realidad es que ante la posibilidad de obtenerla, distribuirla en la población, es una buena idea hacerlo. Tengo entendido que se complementa con Pfizer y esperamos en el futuro próximo con AstraZeneca. Ahora, Chile ha tenido esa capacidad no solo porque negoció tempranamente y bien, a precios bastante razonables, logrando hasta un 75% de rebaja en el precio de lista de la vacuna, sino que además ha tenido la capacidad de distribuirlo porque subsiste desde los años 60 un sistema de atención primaria que permite que la cadena de frío, que la distribución sea ordenada y eso ha logrado niveles récord de vacunación. Claro, el tema estamos hablando con Marco Antonio Núñez Lozano, que es médico, doctor en salud pública, chileno, desde Santiago de Chile, nos está contando la experiencia de Chile. Lo que pasa es que también lo que logran es que, digamos, básicamente es que el suministro de las vacunas, que es lo más complicado de conseguir hoy, que se las entreguen efectivamente. Ah, no, sí. Tempranamente los negociadores definieron que eso iba, era posible que ocurriera, que era una alternativa que estaba ocurriendo y por lo tanto se lograron contratos con el triple de vacunas que se requiere para evitar que el retraso de los embarques y de la producción no afectara a un ritmo muy rápido de vacunas. Eso fue lo que probablemente marca la diferencia. Y haber creído en la vacuna Sinovac, que CoronaVac es el nombre concreto de esa vacuna, que fue posible ya que estos mismos laboratorios estaban investigando sobre otras vacunas con las universidades católicas de Chile y por lo tanto fue fácil colaborar en la fase 3 de esta y otras vacunas y en ese contexto acceder rápidamente a que pudiéramos vacunar a la población en nuestro país. ¿Tienes presente, Marco Antonio, cuántas de Pfizer llegaron a Chile? Mire, yo te diría que el 15% del total de las que han llegado ahora es Pfizer. Tiene una distribución logística más compleja que la vacuna que proviene de China y el anuncio es que en las próximas semanas va a aumentar esa proporción y bueno, lo que se plantea desde el Ministerio de Salud es que ya muy pronto otras vacunas van a entrar a la posibilidad de distribuirse, particularmente aumentar lo que es Pfizer y AstraZeneca y en el futuro Johnson & Johnson para la alternativa práctica de tener vacunas de una sola dosis. Claro, que Johnson & Johnson es mucho más rápido. Bien, Marco Antonio Núñez Lozano, médico, doctor en Salud Pública de la Universidad John Hopkins desde Santiago de Chile. Muchas gracias por este panorama. Sí, el programa no es bueno, estamos vacunando, pero vamos a cuarentena con 13 millones de personas, restricción de las libertades de movilidad a partir del día de hoy. Muy buenos días, que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Bien, esa situación paradójica de Chile, ¿no? De un lado, cuarentena para 13 millones de personas con 95% de ocupación de camas, por otro lado, viene muy bien con la vacunación y, bueno, Alemania iba a ir a confinamiento de cinco días en Semana Santa y Angela Merkel dijo, cuando uno comete un error, pide perdón, pido perdón, fue marcha atrás. Iba a prohibir incluso los oficios religiosos. Dicen que una cuarentena estricta de cinco días no sirve para nada y resolvió ir para atrás, pero está complicado Europa también, con lo que ella llamó una nueva pandemia de la mano de las nuevas cepas mucho más contagiosas que son por ahora en Inglaterra y en Brasil, la de Manaos. Bueno, Flor Alcorta. Bueno, sigo con el tema.